Agentes de tránsito de la Municipalidad de Miraflores apoyados por la Policía Nacional capturaron esta madrugada a dos cúster informales que juntas acumulan más de 3 millones y medio de soles en infracciones impagas. Ilegalmente la unidad de placa AOB774 con 2 millones y medio de soles en papeletas circulaba con placa falsa. La propietaria de este vehículo de estar talado es Dora Mendoza Alarcón. Es muy probable que esto sea dos vehículos circulando con la misma placa, dos vehículos que están evadiendo los controles y que están poniendo riesgo en la vida de las personas. Pero en la Municipalidad de Miraflores, en conjunto con la Policía, continúa de manera sostenible su lucha frontal contra la informalidad en búsqueda de erradicar definitivamente este tipo de unidades de nuestras pistas. En la avenida Larco se intervino también a la cúster de placa BW4R863, propiedad de Viviana Cabezas Correa, con multa sin cancelar de un millón de soles. No creo pues de que el propietario vaya a pagar una deuda que es superior al valor del vehículo, ¿no? El valor del vehículo. Así es que ya es un procedimiento administrativo que posteriormente pues lo más recomendable pues es de que sean sometidos al chatarreo estos vehículos. En lo que va del año, durante estas operaciones conjuntas se ha impuesto 3.500 papeletas a cúster y colectivos que transportaban pasajeros en recorridos no autorizados y sin documentación legal.